Sí. En verdad, en cuanto a manejo de menester, caminando a estipular, con un promedio de 1.000 casas, voy a trabajar en un año, para asignar por cumplir la demanda que tengo. A la vez de 1.000, tengo 2.000 que necesitan cubrir, pero en cuanto a los restos de 800, no solo tengo que ofrecer el terreno para construir la casa. Y después de las dos sesiones que tengo en Caba, en abril y en julio y en agosto, nos trabajamos en tres sesiones. El día 4 de dezembro, caminando de nuevo, un grupo de más de 300 personas, lo hagan y prometen cartas para reservar el terreno, lo que nos ayudan a hacer para iniciar el proceso para obtener el terreno y construir la casa. Así no es que será el año, la cantidad de stock que es planificada, para llegar allí, para cumplir la demanda que tengo para el terreno, para la construcción de casa. Sí. Bueno, yo creo que en este momento, el reto más grande es la parte financiera. Una vez que haya una reservación para que haya un terreno, lo voy a demostrar, ¿verdad?, que tiene un instituto financiero, un banco, o un fondo de pensión, que está dispuesto para financiarlo, o que tiene alguien que tiene el plan de respaldo. Es decir, que es un reto, porque no es siempre fácil, para llegar a cumplir la condición de banco, para cumplir la parte financiera. Es decir, que hay una categoría, que es difícil llegar allí, y no se trata ahora, junto con el FCA, está bastante en la categoría, que es un caso social, no se trata de mandar el FCA, para que el FCA pueda cumplir la demanda. Y, por eso, no se trata de llegar a estimular gente, para poder cumplir. Y, como dice, la regla de vida, para poder cumplir la parte financiera. No, el aspecto más técnico, si en tres lunas, si en tres o seis lunas llega, eso no tiene tantos problemas, pero eso no puede llegar a la regla de Valle. Y, lo más importante, es que nos quedan claros en el Banco de Pension Fonds, para que pasen actos de hipoteca también, o que nos pasen actos de terreno. Ahora que el grupo de dos mil para dos mil cinco, se va a completar finalizar. Para el grupo aquí, en dezembro, nos ha cerrado todas las peticiones que tenemos en el año 2005, que nos abre ahí, con las peticiones de dos mil seis, bien más recientes. Si, todas las peticiones de dos mil seis, dos mil siete, es bueno para no comenzar a preparar, en el sentido de que comenzar a arreglar la parte financiera, porque esa es la parte más importante, y comenzar a ejecutar el diseño para la construcción de cascos, pero no importa preparar, porque no está seguro, no está transparente, en ese tiempo, cuando hay, no está corriendo para preparar, pues para eso no está en el año 2006, 2007, comenzar a preparar por esa manera, y volviendo, y en ese tiempo, tengo mis aquí el grupo. No, 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 no.